Se supone que es la época más feliz del año Y si así es como planeas comportarte Puedes regresarte al lugar de donde viniste Písame Písame Floddershine Písame de una vez, no puedo chicos No puedes que es tan Tan Flodder a veces Puedes regresarte al lugar de donde viniste Así es como Aléjate, no puedo No puedes, tienes que alejarte de mi Pero es que, pero es que no puedo Flodder, ya no puedo recaer otra vez No por Dios, no puedo Flodder, deja de pisarme, no puedo Yo, yo, yo ya no puedo más Se supone que ya, ya te superé Yo ya no puedo No por Dios, no puedo huevo Flodder, Flodder, Flodder Shai Ah